Regresó a las luchonas y ahora sí cedo este espacio. Hermosa, ¿ya estás lista? Claro que sí, Carlita Torres, muchísimas gracias. Y vamos a empezar con el primer enfrentamiento. Yo me voy, espérame, espérame, yo me voy. Y se quedan con esta hermosura a presentar las luchonas. Bueno, pues vamos con el primer enfrentamiento que es Elsa Ríos con Plato Fuerte. Y en el segundo enfrentamiento tenemos a Paola Preciado, una hermosa sinolense, con esto que es Ya Me Cansé. Y como siguiente tenemos a Rubí Escobar. Y en el segundo enfrentamiento tenemos a Paola Preciado. Una hermosa sinolense con esto que es Ya Me Cansé.